El conseguir que el municipio pueda tener un adelanto del FAIS es algo muy benéfico y noble para el ayuntamiento. Tenemos toda la fe de que con este tipo de respiros podamos ir resolviendo todas las necesidades de los ciudadanos de Durango. Así lo comentó el regidor Antonio Morales Guzmán. En el tema del FAIS, del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, es un adelanto al ejercicio del 2023. Estamos hablando de cerca de 63 millones exclusivamente para destinarlos a obra y pues yo creo que es un amplio respiro para el municipio de Durango. Lo señalaba hace algunos días en el tema del flujo, estamos batallando, pero no tengan duda que vamos avanzando en cada una de las áreas que los ciudadanos nos... No, no es un crédito, es compartírselos oficialmente, es referente al tema del FAIS. Los municipios podemos acceder a estas bolsas y esta es del 2023, solamente estamos pidiendo un adelanto, como lo podemos decir de manera más coloquial, de 63 millones de pesos exclusivos para infraestructura social. No, recuerden que cerca de 50 proveedurías se atienden cuando hablamos de temas de obra, de infraestructura social. Es un fondo al que acceden los municipios y yo creo que es una parte responsable tratarla aquí en el tema del Cabildo. Pero seguramente vamos a tener la anuencia de todos los regidores porque es un tema que es noble, es un tema que es benéfico para el municipio de Durango. Tenemos toda la fe de que con este tipo de respiros poder ir resolviendo todas las necesidades a los ciudadanos de Durango.